Buen mundo, te lo dejes en la mano Yo ando en gente Pero Cisna ya no es desacatado Con la mujer de Anuel Hasta el cabello se lo pintan Tú me perdiste a mí Ya no me voy a morir La vida Comenzamos Primero comenzamos Todo el mundo que lo doy en la mano Vamos a esto, vamos a esto Todo el mundo que lo doy en la mano Todo el mundo que lo doy en la mano Yo no te perdí Vamos a esto, vamos a esto Yo no perdiste a mí Yo no me voy a morir La vida sí es sin ti Es demasiado el tiempo Dios mío Dios mío Esta mujer es lindísima Pero es que el talento de ella no se compara con Karol G Esa tigre es lindísima Ella es más linda que Karol G Karol G tiene una voz Tiene talento Sabe cantar Y tan balanceada No es lo que quiere una mala como Jair Líñera Igual que Joan no está como yo Brrr Te da hasta la muerte Que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche Pa' que tú juegues Plástico sí bro Dime Está buena Te voy a ser honesto Yo te amo Aunque yo no sé amar Si volvemos a ver de ti Volveremos a fallar Yo no te pa' ti pa' ti pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí Toda tu mentira la creí Más que una estúpida Yo fui Ya no te pa' ti pa' ti pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí De mi mente te borré Por to' la yo te bloqueé Ahora me voy pa' la rica sola Ahora me voy pa' la calle sola Ay Dios mío Cuando la gente se muere los labios Le hace así Ya sale licuadora a los labios Ya Ahora me voy pa' la rica sola Ahora me voy pa' la calle sola Cha Cha Esa mi debilidad Esa mi debilidad Cha 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 Se complicó Cha Tú te imaginas loco Que yo la siente aquí Vea Y le haga así Cha Uy Que rojo Dios mío Cha Recuerda que tú ya no me controla Es que ya no soy una niña boba Que más Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero Calle que la boca es huevo Buñorrea Te prometo si tú vuelves yo voy a cambiar Bárbaro, comiendo más bonas Yo no estoy pa' ti, pa' ti Ya bolidosa con la lengua, eh, cha Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí Mierda, pues si nadie anda decidido regalando cuartos Pa' mí, pa' mí Me en mi mente te borré Por tu lado yo te bloqueé Tu amor era un juego Y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, bebé Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te la va a creer Ay, Anuel Porque tú eres una diabla disfrazada ¡Más a rosa! Vamos a ver, me va a ver mi bolo Yo no estoy pa' llorar Diabla disfrazada de mujer La calcule tú Yo no estoy pa' llorar con ti Ni pa' mal de amores Esos ojitos llenos de agua No quiero que llores Hoy tengo una botella Y me desfierta con mis amigas ¡Ya! Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti Si el no te agarra te va pa' ti Más que una estúpida yo fui Si el no te pa' ti, pa' ti, pa' ti El diablo le dio un Grichemili ya Ey, Leo, tranquilo y esa baila Ya, un dólar Por eso que yo no confío en nadie Es por esto que yo no confío en nadie Por eso ya no confío en nadie Mira, mira, mira Por eso ya no confío Es la mujer y la mamá del hijo La mamá de su hijo Así no, chan Ese tigre era un traicionero Así no, chan Así no, chan Muy bien Muy bien Muy bien Gracias